Creo que la gran iniciativa de Graciela Camaño, vamos a empezar de cero, es un proyecto muy bien trabajado por Graciela Camaño con asesoramientos que tiene como fin proteger un área marina bentónica que se denomina Agujero Azul, que defiende la soberanía argentina sobre los espacios marinos e impulsa la defensa de los intereses nacionales estratégicos. Es muy bueno que tengamos acuerdos, ojalá que sean esos acuerdos, por lo que yo vi hoy, mire, cuando se empiezan a reunir las tres comisiones, una comisión la preside un diputado del Frente de Todos, en este caso soy yo, otra comisión la preside un diputado de la Unión Cívica Radical, Carlos Fernández, la Comisión de Defensa, y la otra comisión la preside Luis Aicea, que es del PRO, o sea de Cambiemos, creo que lo que estamos buscando es el mayor acuerdo posible. La Argentina ha tenido, en estas cuestiones de consenso, de acuerdo, ha tenido grandes avances. Cuando avanzamos de esa manera es la que más me gustó. Yo creo que el proyecto, de alguna manera, que efectivamente es Graciela Camaño, tiene un propósito noble, que es ver si podemos, bueno, resguardar esa zona, pero bueno, hay algunas limitaciones jurídicas. En primer lugar, esa prolongación de, digamos, más allá de la milla 200, es solo sobre los recursos bentónicos, es decir, sobre los que están en el lecho marino y en el subsuelo, digamos, no en la columna de agua, o sea que no nos permite ejercer dominio sobre los recursos pesqueros. Hay ahí una intención, digamos, de limitar la pesca de arrastre, porque lo que es arrastre recoge lo que está en el lecho. Pero bueno, hay que hilar finito porque eso puede generar, yo insisto, no pongo en duda los propósitos del proyecto, pero eso puede generar una afectación a la flota pesquera argentina, que pesca con permiso, que da trabajo, que invierte, sobre todo acá en Patagonia. ¡Gracias!